Cuenta ese detalle de fair play de Diego Armando Maradona que insistimos el otro día estaba pegado a la grada donde están los más próximos, los técnicos de Novak Djokovic y ya se sabe cómo es Maradona, lo pasional que vive todo acontecimiento pues aquí parece que va a estar un poquito más repartido en sus preferencias, nosotros no, nosotros está claro, apostamos por este hombre por Rafa Nadal y ahí sale a la pista, enloquece el público al igual que pasa aquí con Federer, el respeto a los campeones en Londres es increíble hay que reconocerlo en esta nueva muestra del público británico, aunque también hay que decir hay muchos españoles que han venido incluso algunos exclusivamente para ver hoy este partido desde nuestro país comienza el encuentro con servicio de Novak Djokovic y forzó la máquina perfectamente el tenista balcánico jugando profundo, provoca ese primer golpe erróneo de Rafa Nadal, 15-0 saliendo la situación con el saque Djokovic es un saque que estuvo desaparecido durante la primera mitad del año y que Djokovic poco a poco va recuperando, está sacando mucho mejor como no es habitual, con mucho efecto en su segundo servicio servicio directo servicio directo el segundo saque eso demuestra mucha confianza con ese primer ahí se va al 40-0 que bien ha empezado el serbio él sabe que en estas pistas se siente ligeramente favor ahí se precipitó ese juez de línea todo el mundo ha corregido Djokovic se ha quedado pasmado diciendo ¿cómo es que cantas esa bola mala? de todas partes le ha ido muy bien a Rafa porque le venía un resto rapidísimo y se ha quedado Ahí se le va la bola a un Djokovic que está apretando de lo lindo Está arrancando de la pista como un auténtico Fórmula 1 Intentando ya terminar la situación Pero en esta ocasión se le fue la bola justo ahí por detrás de la línea de fondo 15-0 15-0 Angulito abierto Djokovic para ganar ese punto del 15 iguales En esos puntos los Garrafa tiene que tener mucha calma y paciencia Porque Djokovic, a la que puede, intenta conseguir ese ángulo para luego entrar con su revés Está imponiendo un ritmo altísimo de juego Djokovic Djokovic sabe perfectamente que a Rafa se le gana por knockout, es decir, por keo Cuando el partido se alarga, llegan al tercer set, después de tres horas Rafa está como un pez en el agua Se lo pregunten a Rodic Si luego repasa los resultados y miras Cuando han jugado en pista cubierta y Djokovic ya ha ganado, verás como muchos de los resultados han sido contundentes Uff, ahí se le va esa bola a Rafa Asistimos que Djokovic ha salido con el acelerador a tope 15-30 Si Rafa Radal va a tener que concentrarse muchísimo con su saque, hoy lo necesita más que nunca Ya sabemos que no va a ser Rodic, ya sabemos que no va a conseguir 25 aces, pero sí que le ayudará mucho sacar muy cerca de las líneas para empezar con ventaja al punto Perfecto, se saque En pista cubierta, las aperturas son básicas El primer resto Y el saque Detalle importante, Nadal ha sacado a 210 kilómetros por hora El primer resto Se le va, se le va la dejadita a Djokovic Este es el mejor síntoma Para Rafa De acabar un punto Cada dejada que haga Djokovic Rafa tiene que apretar el puño y pensar Que ha ganado una pequeña batalla La dejada es siempre Un síntoma de que no quieres continuar luchando De que hoy Correr no está en tus planes Y Rafa tiene que sacar Tajada de esta situación Que Nadal con ese 40-30 Va a sacar por tanto para El empate a uno Bueno, bueno Pues el ataque ahora del Serbio con la derecha Fue determinante para que Lleguemos al primer dios del partido Sí, Djokovic La lección muy bien aprendida Segundo saque de Rafa Se mete un metro dentro de la pista Le pega duro Se escapó ese revés Cuidado porque llega la primera bola de Brecht Del partido para Djokovic Tras ese error de Nadal Nadal que recordemos ha sacado ya 210 kilómetros por hora wall ¡Chem Commission! ¡Dkładлон contigo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Bueno! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ergmail! Bueno, ese efecto de la pelota Al final le ha pasado factura a Djokovic Sí, muy buen segundo saque al cuerpo Rafa que salva la primera situación comprometida Bueno, pues Nadal que sale de ese primer problema De momento, pues ahora tenemos a Diego ahí Siguiendo en directo el partido un día más Fíjate que comedido está Tú que hablabas de que si hooligan Barra brava en este caso Barra brava Tiene mérito tener a Maradona tan calladito ahí Pues ha quedado un saque directo tremendo De nuevo a 210 kilómetros por hora Dos veces la sacada a 210, Nadal Este juego ha sacado muy bien Rafa Y aún así ha tenido dificultades Y alguien podrá preguntarse por qué Cuando juegan en esta pista todo cambia tanto Es muy simple Rafa cuando juega en tierra Y le atacan a la primera embestida Se defiende muy bien Y rápidamente se encuentra en posición De volver a atacar él Aquí cuando te atacan muy fuerte, muy plano Casi siempre que te quedas ya en una posición De defensa Y muy mal parado Aquí en estas pistas El ataque casi siempre gana las defensas En tierra la defensa casi siempre gana los ataques Pues el ataque ahora fue con ese servicio cortadito de Djokovic Segundo is del Balcánico Que supone el 15 a 0 Demasiado, demasiado largo No está mal este reto de otras maneras Está bien golpeado Rafa sabe que con el resto aquí tiene que ser más agresivo En pistas más lentas Y poco a poco ir ajustando la distancia Es mucho mejor fallar largo Que a la red Bueno pues Djokovic que buscó ese servicio A la zona De revés de Nadal El saque anterior Lo resolvió en blanco Y este va camino de repetir Bueno pues otro ace Djokovic impecable En el servicio Que vaya tres saques directos En el partido Se atrapó tremendamente de saque Y yo hubo momentos que dudé Si Djokovic volvería a ser El que ganó por ejemplo Australia jugando un gran tenis Afortunadamente para él y su equipo Ha vuelto con fuerza Y está jugando a su mejor nivel Viene de haber ganado En el primer partido A Thomas Berdig Haciendo un gran encuentro Y poniéndose en dos mangas La apertura de Rafa Ha sido buenísima Después ya fue Coseri Cantar Ese remate Cerca de la red 15-0 Las aperturas son la clave de todo Si empiezas bien el punto Ahí Esa ola es buenísima Aquí aparte se planta muy bien Fíjate que bien Tienen las piernas clavadas al suelo Con el centro de gravedad Un poco más bajo Y lanza el golpe Hacia el éxito Qué buena subida de Djokovic ahora a la red Para anotar ese 15 iguales Es una jugada de libro Las subidas Las aproximadas a la red ¿Cómo tienen que ser? En paralelo Las voleas ¿Cómo tienen que ser? La primera En paralelo De esta manera siempre cubres mucho mejor la pista Y ahora mismo Djokovic Ha hecho una jugada de esas que te enseñan En la escuela Pidiendo Djokovic al árbitro Que justamente este pide al público A su vez Que no se utilice en flash A la hora de buscar las fotografías En pleno juego Así que la corto El drive de Djokovic ¿Cómo se lo ha tomado ese error? Se lo tiene que tomar así Antes comentaba Para mí Para mí